Música ¿Por qué no le dicen? ¿Cómo estás diciendo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oiga ¿Sientes los primeros entregas? Estoy ya transmitiendo ahí Para que lo vean este de bañera Música 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 No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.